Buenos días, mi nombre es Rosa María Salas Acosta de la Biblioteca Pública Amado Nervo de Jacona 1163. En esta ocasión les voy a contar dos cuentos del libro Cuentos de los Abuelos. El título del cuento es México es de todos los mexicanos. En el principio de nuestra patria de hoy hubo una guerra donde los mexicanos fuimos vencidos, gente que vino de otro lado del mar y que de la guerra destructora sabía más que nosotros. Nos ganó y comenzó entonces a explorar nuestras cosas y nuestro trabajo. Así en el nacimiento de nuestra patria de hoy, nosotros y los que vinieron de lejos vivíamos juntos, pero como enemigos. Paso después mucho tiempo en el cual nos fuimos conociendo y perdonando unos a otros. Nosotros aprendimos primero a tolerarlos, es decir, a sufrirlos inicialmente con enojo, y luego con paciencia. Y después de ir sabiendo lo que tenían de bueno, al respetar sus maneras y su pensamiento, de este modo aprendimos también a comprenderlos. Ellos hicieron aquí sus casas y sus familias. Se juntaron con nosotros y con nosotros tuvieron sus hijos y sus nietos, que fueron ya igual a nosotros. Tan iguales fueron a nosotros que cuando nos llegó la hora de recobrar la libertad que sus antepasados nos habían quitado, lucharon junto con nosotros, contra la gente de su país de origen. Eran ya mexicanos como nosotros, con nuestro mismo amor por libertad y así los admitimos. En ese tiempo, nos amábamos ya todos como hermanos que éramos en necesidades de igualdad, de paz, de justicia y de independencia. De esta suerte, en el tiempo de la formación de nuestra patria de hoy, todos fuimos aprendiendo y haciendo nuestros diferentes valores. La resistencia al comienzo, enseguida la tolerancia, a continuación la mutua comprensión entre todos, la unión de sangre y de familia, el amor de hermanos, la alegría de luchas es común, afectuadas por conseguir el bien de todos, la dignidad basada en la libertad, que son otros nuestros valores que todavía hoy nos empeñamos en conservar y hacer crecer.